Sí, bueno, ya que estuvimos mucho tiempo de parate, aproximadamente un mes sin competir, son muchas las ganas, muchas las ansias y hay que saber controlar, hay que saber manejar. Y bueno, estamos afinando los últimos detalles ya para llegar con todo para el domingo y con muchas ganas de ir a sacar un buen resultado allá a Teucigalpa. Sabemos que jugamos contra un rival muy difícil, que siempre es candidato a salir campeón, pero nosotros hemos ganado ese lugar también con el trabajo que hemos hecho durante todo el torneo. Sí, sabemos que es el rival, como te digo, que siempre saca un poquito más cuando llega a esta instancia, pero nosotros tenemos que pensar nosotros que por algo también llegamos, por algo terminamos ahí arriba en la tabla mejor que ellos. Ya fuimos a sacar un buen resultado allá, fuimos a hacer un buen partido. Si bien sabemos que ningún partido va a ser igual a lo que ya pasaron, tenemos mucha confianza en lo que podamos ir a hacer nosotros allá. Ahora porque nos tocó el Olimpia, pero si nos tocaba el rival que nos tocara la semifinal, nosotros sabemos que tenemos que ganar para buscar el campeonato, no nos queda otra. Si querés ser campeón le tenés que ganar a los mejores y ahora el rival a vencer es el Olimpia y es lo que tenemos que ir a apuntar, a ganar allá y cerrar la serie acá en la Seiva. Sí, ahora gracias a Dios llegamos con todo el plantel, así que eso también al equipo lo motiva, saber de que están todos los compañeros al 100 y que toque al que le toque el domingo lo va a hacer de gran manera. Y bueno, también nosotros reconocer que el video está a cuatro partidos de ser campeón y solo dependemos de nosotros. No, no es complicado, yo pienso que el Olimpia es más un rival de aprovechar los errores que puede cometer el rival y nosotros reconocer que somos un equipo que maneja muy bien la pelota y tenemos que ir a cometer lo menos errores posible allá, hacer nuestro juego, darle muy buen toque de pelota, hacer mucha tenencia y la chance que nos quede es concretarla porque sabemos que ellos son un rival que nos perdonen. Sí, eso es muchísimo para nosotros como jugadores que la afición haya estado durante todo el torneo apoyando. A nosotros nos ayuda mucho, nos da un plus para dejar todo adentro de la cancha. Siempre estar agradecido con la afición que nos ha bancado a las buenas y a las malas y como te digo, ahora tenemos la chance de devolverles esa alegría pasando a la final y pelear por el torneo, pelear por una copa que la ciudad se lo merece, el equipo se lo merece porque está haciendo muy bien las cosas y nosotros como jugadores tenemos la chance de quedar en la historia de este hermoso club.